Hablamos con Natibel Preciado, que ha venido a la Feria del Libro Valencia a presentar su último libro Hagamos memoria, políticos y periodistas de la transición a nuestros días, que ha sido publicado por la Fundación José Manuel Lara. Natibel, bienvenida. ¿Cómo surgió este libro de Hagamos memoria? Pues surgió porque habitualmente vienen a verme estudiantes de periodismo, de sociología o de ciencias políticas. Yo hubo uno muy aireado que me puso todos mis argumentos patas arriba, me puso muy crítico y me hizo gracia ese contraste entre su visión de la historia y la mía, la que yo viví y la que él no vivió. Entonces, el inicio del libro es real, el desarrollo del libro ya no es real, pero me pareció una buena manera de hacer memoria con alguien que está continuamente rebatiéndote lo que tú recuerdas o lo que tú viviste. Memoria y desmemoria, me imagino que hoy también ahora en el libro. Memoria y desmemoria, porque la memoria, como sabes bien, es muy traicionera y a veces nos la reinventamos. Pero lo bueno de los periodistas es que reinventamos cosas, pero luego está la hemeroteca que contrastamos y que buscamos los datos reales y lo que dijimos en aquella época y lo que decimos en esta. Ahora se ha hablado de una segunda transición. ¿Cómo visto desde hoy en día, desde 2016, se ve aquel 1975 y 1976 en que empezó todo? Se ve haciendo balance de que aquello mereció la pena, con todos sus errores, que los hubo sin duda, pero yo siempre digo que se hizo todo lo que se pudo. Se hizo bastante, pero no se hizo nada perfecto. La perfección la tenía, tenía que haberse perfeccionado aquella historia después, cuando la democracia ya estaba sentada y cuando vinieron los que ya tenían posibilidad de haber hecho más pedagogía democrática y haber cambiado las cosas de una manera más radical. Y esos fueron los que lo dejaron. Vivimos de los restos de la transición todavía. Ha habido leyes que no se han perfeccionado, ha habido situaciones que se han dejado como estaban. Se hicieron muchos cambios en muchas otras cosas, pero en la ley de partidos, la ley electoral, el reglamento de las cortes, en todo lo que significa la pedagogía democrática, no hemos avanzado demasiado desde aquel tiempo ahora. En aquel tiempo había muchas líneas rojas que ponían los poderes fácticos, es decir, los que de verdad decían de aquí no se pasa y de ahí no se pasaba. ¿Y qué hicimos mal? Hicimos mal, pues el no haber sido capaces de forzar un poquito más la situación, era muy complicado, como digo, porque si queríamos hacer una transición, pasar de una dictadura a una democracia sin violencia, que era el clamor universal. Es decir, todo el mundo decía lo que sea, pero en paz, porque veníamos de una dictadura muy cruel y de una guerra civil mucho más cruel todavía. Y esas generaciones estaban muy vivas. Entonces, lo que quería todo el mundo es decir, vale, vamos a hacer todo lo posible por conseguir la mayor libertad posible, pero en paz. Y en paz no se podía hacer más, porque si se daba un paso más, los militares, como sucedió en algún momento, se indignaban. Los poderes fácticos, es decir, el poder financiero estaba a lo suyo. La judicatura tampoco se renovó, las fuerzas represivas tampoco se renovaron. Todas esas cosas es lo que quedó pendiente, es lo que ahora reprochan. Y eso es lo que se tenía que haber avanzado después. Y de aquellos polvos, estos lodos. Sin duda, sin duda. Por el libro desfilan innumerables personajes de la vida pública. Prestas una especial atención, un especial cariño a la Pasionaria y a Alberti. Es que aquella imagen de Alberti, la Pasionaria, en la tribuna del Congreso, en aquel año en el que todo era nuevo, y salíamos de unas cortes franquistas, que eran grises, llenas de hombres, vestidos igual, no había mujeres. ¿Altericia familiar? Era él, claro. De aquella cosa tan tremenda, de esa imagen tan cruda, tan dura, tan arisca, pasamos a un congreso en el que presidía la Mesa de Edad, un día fue. Pero bueno, un día en el que Alberti, con su melena blanca al viento, y una gorra de marinero, y una camisa de flores, y una chaqueta de colorines, lo que era eso en aquella época, y Dolores Ibarruri, la Pasionaria, que era el enemigo principal del régimen, vestida como una mujer del pueblo, con aquellos pendientes, y vistos allí en las cortes, parecía una aparición mucho más impactante que las rastas de Podemos, y que el bebé de Vescanza, muchísimo más. Eso es lo que quiero decir, ¿cómo ves la constitución de estas nuevas cortes, de este nuevo, vistas con esa larga tradición? Las veo con absoluta normalidad, en el sentido, hombre, ahora son más los que van a su aire, es decir, los descorbatados son más, pero en esa época ya había descorbatados, ya había un tal Mosé Sirinás, que era un cura radical, que soltaba unos speechs tremendos, había representantes de las nacionalistas vascos, de defensores, de los abogados defensores del juicio de Burgos, estaba Leta Mendía, que había estado muy cercano, el otro día dije que era ETA, no, estaba muy cerca de la sexta asamblea de ETA, había defendido a los etarras en el proceso de Burgos, o sea, eran unas cortes muy impactantes, y lo de ahora me parece que es muy moderado, vamos, que no es para hacer tantas críticas. ¿Y la oratoria de aquellos políticos se expresaban bien? ¿Cómo ves en relación a cómo ahora se habla mucho de que se ha perdido, se ha envilecido el Parlamento, se ha envilecido las comparecencias, se ha perdido oratoria, o que no se le valora? En aquella época había muchos zotes, en el sentido de que no se expresaban muy bien, y había muy buenos oradores, y yo creo que ahora sucede lo mismo, lo que pasa es que tendemos a esa actitud nostálgica con el pasado, pensar que todo lo que vivimos nosotros era mejor que lo que viven ahora los nuevos. No, en aquel momento se estaba aprendiendo, y hubo buenos oradores que aprendieron de una manera muy rápida porque la historia empujaba, y yo siempre digo que cuando el listón de la historia está muy alto, las circunstancias históricas que te toca vivir son muy importantes, muy altas, muy ambiciosas, pues nos ponemos un poco a la altura, y en aquel momento hubo que ponerse a la altura de una labor importante que era la libertad, conseguir la libertad. Y tú has sido testigo de excepción, y dentro de ese proceso, y donde has sido testigo de excepción, ¿cuál ha sido el papel de la prensa en todo ese proceso, y todo ese proceso que tú cuentas de hagamos memoria? Porque hemos hablado de unos políticos, sí, pero ahora hablemos de los periodistas. Los que habían y cómo se utilizaban. Los de aquella época estábamos demasiado cerca de los políticos, desde el punto de vista físico incluso, en el Congreso nos sentábamos en los escaños de los diputados, porque había mucho compadreo, quizá excesivo, sobre todo con la oposición, no tanto con los que en ese momento estaban en el poder, nos venían un poco más distantes, pero con los que estaban en la oposición teníamos prácticamente la misma trayectoria vital, la misma edad, las mismas peripecias y estábamos demasiado unidos. Y hubo un momento en que tuvimos que separarnos de una manera un poco traumática, a veces, marcar territorio, es decir, oye, no, vamos a, tú estás aquí y yo aquí, trazar esa línea que es imprescindible para evitar el compadreo o la manipulación. Pero filtraban. Por supuesto, filtraban, se filtró hasta el texto de la Constitución, que era secreto absoluto, y se filtraron aquellos papeles, y sobre todo se filtraba porque en la UCD, que era la coalición de entonces, el partido entonces, había muchos enemigos, y lo peor que hay son los compañeros de partido, como bien sabemos, y entonces unos contra otros nos iban contando las cosas para hacer daño al adversario, al adversario del mismo partido, y así nos enterábamos de muchas cosas. Bueno, lo que pasa ahora, exactamente. Suárez sabía de medios. Exactamente. Pero Suárez sabía de medios. Sabía porque fue director general de televisión, y en eso era un experto. ¿Qué nombres recordarías, y qué recuerdas, de ese Hagamos Memoria, compañeros de profesión? ¿Entiendes un especial cariño? Pues mira, de repente me acuerdo de Iñaki Gabilondo, en Televisión Española, hablando del paro, que fue un momento muy crudo, donde dijo verdades que en ese momento no se decían. Me acuerdo de muchos compañeros, que de todos los que están en alguna de las fotos que aparecen ahí, que estuvimos en el 23F dentro del Congreso, en esa foto estamos rodeando a Gutiérrez Mellado, después del golpe de Tejero, porque se mantuvo en pie, y fue un ejercicio de dignidad, y quisimos fotografiarnos con él días después, cuando todo se superó. De todos estos que hay aquí, me acuerdo, muchos de ellos ya, desgraciadamente, no están. Muchas corbatas y pocas mujeres. Éramos pocas mujeres, sí, pero bueno, al poco tiempo hubo muchas más. En muy pocos años, las redacciones se llenaron de mujeres. Yo empecé en un periódico donde había otra mujer y yo solamente, Juy Bustamante y yo, en el Madrid. Y lo más importante de la transición fue el papel que desempeñamos las mujeres, de no tener ningún derecho prácticamente, pasamos a tener igualdad de derechos, que fue muy importante. Y en muy poco tiempo, se notó en todas las profesiones, pero en el periodismo, las redacciones se llenaron de mujeres, en cuestión de cinco o seis años. Lo tuvisteis muy difícil al inicio, imagino que sí. Y estar con aquellos políticos que venían del franquismo. Sí, eso y en las redacciones también había mucha mezcla de residuos del pasado, pues también pasa ahora, ¿no? Y de jóvenes que nos queríamos comer el mundo, como todos los jóvenes. ¿Cómo es el periodismo ahora? El periodismo ahora ya se ha... Es el momento que cierran, están cerrando periódicos, ayeres... Se ha democratizado mucho y el poder económico y financiero y político han descubierto que los medios de comunicación son imprescindibles para ejercer más poder y para tener más poder. Entonces, ese ha sido el peor momento que hemos vivido junto con... Es decir, que se hayan mediatizado tanto los medios de comunicación que hayan sido ocupados por grupos que tienen otras ambiciones, aparte del periodismo. Y luego también vivimos la crisis económica que afecta a todas las profesiones, también a la nuestra. Y hay otra crisis que es la de transición de las nuevas tecnologías que no sabemos que va a ser de nosotros todavía. Un nuevo periodismo. El nuevo periodismo. Con 140 caracteres. Esa es otra canción. Pero mira, ahora los políticos se comunican por Twitter. Y de ahí sacan titulares. Y de ahí sacan titulares, exactamente. O sea, estamos en un proceso revolucionario en el sentido tecnológico, económico y de todo tipo. O sea, creo que somos la profesión más afectada de estos tiempos. ¿Sin periodismo hay democracia? No, no. Es un pilar democrático, como es la justicia y como es la división de poderes. Y el periodismo es, lo digo por ahí, no es mía la frase, pero es tan bonita que es la mejor inversión contra la tiranía. Y es verdad. ¿Lo entienden los políticos? Lo entienden, pero se les olvida. A todos se nos olvidan las cosas que nos molestan. La prensa es molesta. Pero hagamos memoria. Hay que hacerla, hay que hacerla. Todos la tenemos que hacer. Nos quedamos con esta frase. En la tira del preciado, hagamos memoria. Políticos y periodistas de la transición a nuestros días. Un placer. Muchas gracias. Por tus palabras y por tu magisterio. Muchas gracias. ¡Gracias!